El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, no, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Esta semana pasada, ahí en Rai, un señor, un americano con el que me llevo muy bien, me puso un mensajito de texto y me dijo, padre, puede hablar con mi hijo, creo que tiene 19, porque fue a un grupo cristiano y regresó diciendo que la religión era man-made, hecha por los hombres. Entonces, típico que el papá no puede hacer mucho, siempre tiene que ser alguien más. Y bueno, yo encantado de hablar con él, recen por mí porque el martes vamos a tomar un cafecito. Pero lo interesante es que es muy común para quienes trabajamos con jóvenes, pero nos pasa también a los que no somos tan jóvenes que hay algo que se llama, por así decir, el hueco del conocimiento o el curse of knowledge. Que por utilizar un poquito una imagen, imaginen ustedes que tenemos una mesa pequeña donde tenemos un rompecabezas de, no sé, ¿qué les gusta? 500, 500 o 1.000 piezas. Le sucede mucho a toda alma humana, pero al joven a veces le pasa más, por la falta de experiencia, que tomando las 40 piecitas de la parte inferior izquierda del rompecabezas, quiere afirmar todo lo que aparece en el rompecabezas. Es muy común. Y le pasa al joven y le pasa al no tan joven. Es decir, tomamos un campo en el que no invertimos demasiado tiempo, no somos expertos y hablamos de él como si fuéramos. Y por eso, un poquito cuando uno estudia humanidades clásicas y citando a personajes de la cultura greco-romana, dicen, un poco de conocimiento te hace ignorante, mucho conocimiento te trae sabiduría. Porque con poco conocimiento, pues algo sabes, pero es normal que la mente quiera llegar a conclusiones porque nos sentimos cómodos con darle forma a las cosas que nos pasan. Siempre estamos buscando las causas de las cosas que vemos y los efectos y por qué esto se da. Es algo natural que la mente hace. Bueno, esto nos muestra cómo hay una tendencia, a veces, pues de una... ante lo que no conozco bien, ante aquello de lo que tengo información parcial, pues incluso de rechazarlo. Y lo vemos, creo que pasó, el evangelio de la semana pasada era muy parecido a este en el sentido de esa como tendencia como el temor a lo desconocido que tienen los apóstoles y en la primera lectura lo mismo los ayudantes de Moisés. El que se molestó porque algunos estuvieran haciendo algo distinto, pero bueno, fue Josué, de todas las personas. Y aquí los apóstoles, sucesores de los... perdón, los apóstoles, pilares de la iglesia, les molesta, entra la envidia, entra el Señor. Ellos no son de nosotros. Y vemos cómo el Señor es muy abierto ante lo nuevo, muy abierto ante experiencias nuevas. Y el Espíritu Santo, que es el máximo creativo que puede haber siempre en todos los tiempos, ante las nuevas generaciones, ante las nuevas necesidades de la iglesia, adivinen qué, se inventa cosas nuevas. Como, por ejemplo, el retiro de Maús. Cómo el retiro de Fetá. Cómo Hakuna, que muchos de ustedes saben que está haciendo un boom y que empezó en Madrid. Y así. Y ya que los conocemos, nos sentimos cómodos con eso, pero luego sale algo nuevo y no sé, tenemos esa, la concupiscencia que nos dice, si yo no lo conozco, no será tan bueno. No. Hay que ser como Cristo, que dice, sé abierto a lo que es bueno, aunque tú no lo conozcas, aunque no hayas salido de tu cosecha, de tu iniciativa. Entonces, el primer mensaje, hay dos mensajes, pienso yo, en el Evangelio, en las lecturas. Ese. Cristo, que es abierto con lo nuevo, siempre y cuando lo nuevo sea positivo. Pero luego Cristo da un giro total y vemos estas frases como con lenguaje hiperbólico de si tu ojo, de si tu mano, si, córtatelo. como que pareciera que es un mensaje no conectado, pero siempre todo está conectado. Y ahí vemos como Jesucristo es, así como es abierto con lo nuevo, es sumamente radical y duro con el pecado. Pienso yo que muchas veces, en una sociedad que cada vez más empuja a que el pecado no exista, porque es que me genera culpa una sociedad, cuando uno lee buenos libros de sociología americana, te dicen, hay un empuje hacia un mayor individualismo, cada vez más individualista. Si el empuje es hacia un individualismo, pues, cada quien es más una isla, me tengo que sentir bien sobre mí mismo, y entonces, el pecado va siendo algo que ya no existe. Mientras que en tiempos de Martín Lutero, la gran preocupación de él era, ¿qué hago con el pecado para justificarme ante Dios? Hoy tenemos el problema totalmente opuesto. El pecado no existe. Es un invento de la iglesia o de los curas o yo no sé. Y sin embargo, fíjense bien que el pecado existe completamente, lo está diciendo Jesucristo, o sea, para que no entres en la ajena, y el pecado genera la culpa, y la culpa, voy a querer rescatar la culpa, porque nadie la defiende nunca. La culpa puede ser buena, como el miedo puede ser bueno, como punto de partida, no como hay que quedarse ahí. Por ejemplo, el Salmo 51, el miserere, que quienes rezan la liturgia de las horas todos los viernes, dice, Señor, en culpa me engendraste, con el pecado original. Luego, el buen ladrón, su culpa, como punto de partida, repito, no para quedarse ahí, hace decirle a nuestro Señor, Maestro, acuérdate de mí, me siento mal, he cometido un pecado, he sido un mal hombre. Pensemos en San Pedro, cuando tres veces, Pedro, me amas, y la tercera, se siente mal, la culpa es buena, es un término cristiano, para no quedarse ahí, para ir a más allá. Entonces, no tenerle miedo a la culpa, como no hay tenerle miedo al miedo, Cristo tuvo mucho miedo, y lo afirmó con esa palabra, en el huerto de Getsemaní, pero no se quedó ahí, le pidió al Padre, hizo su oración, y luego lo enfrentó, y lo venció, y nos dio la redención. Entonces, quiero rescatar yo, como Cristo, abierto con lo nuevo, duro con el pecado, y la culpa, como algo que puede ser útil. Es como nosotros la transformamos, en que se convierte un beneficio para nuestra alma. Quedémonos con estas dos ideas, y obviamente, pues pidamos al Señor, en lo que sigue de la misa, que estas palabras, pues caigan en nuestra tierra, y que no le tengamos, que seamos sanos, en el sentido de que, recuerdo la primera entrevista que le hicieron al Papa actual, quien es Jorge Mario Bergoglio, y dijo, Jorge Mario Bergoglio es un pecador, el que reconoce la culpa, cuando la tiene, y luego va al sacramento de la reconciliación, ora, hace obras de buena, de caridad, para pasar de la culpa, a la justificación. Justificación en el sentido teológico, es decir, a volvernos hombres y mujeres justos. Pidámosle al Señor que, nos dé esa capacidad, de no tenerle miedo a la culpa, de llamarle al pan, pan y al vino, vino, al pecado, pecado, y a la virtud, virtud. Así sea. Gracias. 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 Gracias.